Tanto tiempo, tanto tiempo, tanto tiempo enamorado Tanto tiempo, tanto tiempo, tanto tiempo enamorado Solo encuentro diferencia, es amor lo he escuchado Solo encuentro indiferencia, es amor lo he escuchado Me tengo a despedir tu mañana, no tengo valor de hacerlo No puedo resistir, si yo la vuelvo a ver ¿Cómo hago mi vida? ¿Para curar mis heridas? Si te quiero, ay, ¿cómo hago mi cielo? Si me das el olvido, yo me muero No puedo resistir, si me das el olvido, yo me muero No puedo resistir, si me das el olvido, yo me muero Ya me cuentan mis amigos, que en un tiempo yo he cambiado Quiero ser de nuevo el mismo, que en un tiempo yo he cambiado Me tengo a despedir tu mañana, no tengo valor de hacerlo No puedo resistir, si yo la vuelvo a ver ¿Cómo hago mi vida? ¿Cómo hago mi vida? Para calmar mi herida, si te quiero ¿Cómo hago mi cielo? Si me das el olvido, yo me muero No me olvides mi amor, por favor te lo pido Que te quiero Por el cariño que yo te tengo, te juro, vaya, que no te olvido Por el cariño que yo te tengo, te juro, vaya, que no te olvido Te lo juro, Mario Pejo, que yo te tengo, te lo juro, vaya, que no te olvido Te lo juro, Mario Pejo, que yo te tengo, te lo juro, vaya, que no te olvido Te lo juro, Mario Pejo, que yo te tengo, te lo juro, vaya, que no te olvido Te lo juro, vaya, que no te olvido